Mere, Iván, deja el picheo. Ay, mira, deja el picheo es que yo no sé si yo voy para allá, porque yo no sé qué ponerme. Ay, Iván, no empieces, me va a hacer lo mismo. Pues nada, voy a pensar que me voy a poner y te llamo, ¿está bien? Ok, mira, pero mira, ya me enganchó, sí, ¿está bien? Ay, Iván, yo voy pa'l party, ya me vestí, perfume Bulgari, voy por ahí, traíme la Mari. Ay, Iván, sí, sí, sí. Ay, Iván, sí, yo voy pa'l party, ya me vestí, perfume Bulgari, voy por ahí, traíme la Mari. Ay, Iván, sí, sí, sí. Los lindos de cara, vamos pa'l party, nada nos para, para, para. Vamos pa'l party, nada nos para, para, para. Vamos pa'l party, nada nos para. Ponmelo, 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 ponmelo. Ponme ese demo que te voy a poner a bailar. Ponmelo, 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 ponmelo. A tu tía, a tu abuela, a tu hermana, a tu mãe. Oyeme, sí, yo voy pa'l party, ya me vestí, perfume Bulgari, voy por ahí, traíme la Mari. Oyeme, sí, 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 sí. Oyeme, sí, yo voy pa'l party, ya me vestí, perfume Bulgari, voy por ahí, traíme la Mari. Oyeme, sí, sí, sí. Cómelo, 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 cómelo. Ponme ese demo que te voy a poner a bailar. Cómelo, 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 cómelo. A tu tía, a tu abuela, a tu hermana, a tu mãe. Ja, ja, ja. Mera. Quedó, quedó. Quedó, quedó. Yo se lo dije. Sácate la hookah, rígate el bigote, que no se equivoquen, soy hoy cocorote. Claro. Diciembre 29 en el cuello, todo el mundo sabe que yo soy el bello. El bello. Lo que me lo llejeó, todo el mundo sabe que yo soy el bello, todo el mundo sabe que yo soy el bello. Gracias.